A ti que te creíste el cuento Hola, bienvenidos a Lo Justo, hoy miércoles 11 de abril Mi nombre es Gabriel Salazar Estoy ocupando el lugar de Rocío Silva, que me está de viaje hace unos días El día de hoy tenemos un programa con dos bloques, uno dedicado a conflictos sociales Vamos a tener un reportaje sobre el tema, unas imágenes sobre el paro de Cajamarca Tenemos dos invitados para ello Luego en el segundo bloque del programa vamos a abordar el tema de los lugares de memoria en el país También tenemos dos invitados al respecto Tenemos un reportaje sobre los lugares de memoria para hacer una comparación En el caso chileno con el peruano Una reportera de Lo Justo ha viajado a Chile y ha armado un reportaje al respecto Bueno, comenzamos con la primera parte sobre conflictos sociales Tenemos invitados a Rafael Otmereles, historiador Colaborador del programa Democracia Transformación Global Él es de nacionalidad holandesa ¿Qué tal Rafael? ¿Cómo estás? Buenas noches Gabriel También nos acompaña Mauricio Cerna Él es antropólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú Quien también se ha especializado en el tema de conflictos sociales ¿Qué tal Mauricio? Buenas noches Gabriel Lo que vamos a plantear ahorita es un pequeño video que va a mostrar el tema del punto de la minería Es un video con algunas entrevistas a Pedro Flanque, a José Chávez Que opinan sobre el tema, digamos, los conflictos socioambientales particularmente Sobre el tema de la minería Y después de ello podemos volver a ver un tema de las... Este tema, las impresiones que ustedes tienen Y podemos avanzar, digamos, empalmando con lo que viene sucediendo en los últimos años Y, bueno, hoy con el paro de Cajamarca Por favor, pasamos el video ahora El 5 de abril de 1992 Perú vivió una gran convulsión política El cambio de modelo económico Se impuso respondiendo a presiones de las grandes economías mundiales Este cambio implicaba una nueva manera de gestionar los recursos nacionales La llamada apertura económica empezó a atraer inversionistas extranjeros Quienes vieron en Perú una gran oportunidad de aumentar sus ganancias Poco a poco, Latinoamérica entera haría el viraje hacia las políticas neoliberales que predominan ahora Y con ello, fortalecerían inequidades y profundizarían los históricos conflictos sociales Que enfrenta la región desde los años de la conquista El derecho sobre la tierra y sus recursos naturales Con el modelo neoliberal implementado por Fujimori Se dio mucha facilidad a la inversión extranjera En particular, para la entrada en la economía en diversos ámbitos Y desde luego, el sitio muy rentable que ha sido la minería Ha traído muchas inversiones extranjeras También se dio una serie de leyes favoreciendo explícitamente la inversión en la minería Entonces la minería tiene una serie de ventajas tributarias Con contratos de estabilidad tributaria Descuentos de impuestos por reinversión Devolución anticipada del IGB Una serie de instrumentos que facilitan Aumentan la rentabilidad de la minería y disminuyen los impuestos Después de la instauración de estas políticas Sin una reglamentación adecuada y sin un estudio previo El Estado concesionó gran parte del territorio peruano La minería cada vez ha ido ocupando un mayor porcentaje del territorio nacional A comienzos de la época del 90 la minería ocupaba 2.300.000 hectáreas Hoy en día, con cifras a junio del 2010, la minería ya casi ocupa 20 millones de hectáreas Bueno, el tema de las concesiones, el problema principal que hay es que es un procedimiento Que asegura, digamos, el terreno para que algunas empresas mineras puedan luego explorar y explotar Y que no pasa por un procedimiento de consulta ni de licitación previo Ahora, habría que aclarar que las concesiones no implican un permiso de exploración ni de explotación Entonces, simplemente separar el terreno Pero cualquier exploración o explotación minera requiere un permiso bajo determinadas condiciones Y si no hay ese permiso, entonces la autoridad puede y debería actuar para que esa minería no esté procediendo El Perú es un país que posee un gran potencial minero Pero, ¿hasta dónde este potencial puede llevarnos también a la destrucción de nuestro territorio? Todo nuestro país está mineralizado, ¿no es cierto? Pero hay zonas que tenemos que cuidar para el futuro Hay zonas donde no se puede hacer minería de ningún tamaño Ni siquiera pequeña ni minería artesan Esas zonas son los ecosistemas frágiles, los bosques de neblina Las zonas de lagunas, las cabeceras de cuenca, los páramos andinos Hay zonas, el bosque primario no se puede hacer ningún tipo de actividad extractiva ¿Quiénes han dado las concesiones mineras en nuestro país? La da del Estado Aunque la mayoría de las concesiones en territorio peruano son para la minería Los proyectos de explotación de hidrocarburos también están generando grandes impactos Con mucho mayor nitidez lo hemos visto en el caso de la selva Con setenta y tantos por ciento del territorio concesionado a empresas petroleras y gasíferas ¿No es cierto? Y eso significó todo el movimiento de Bavo De disputa del Estado-Nación de la gestión del territorio O sea, por primera vez en la historia del Estado-Nación Aparecen nuevamente grupos humanos ¿No? Originarios principalmente Pero no solamente originarios, ¿no? Sino los que empiezan a tener conciencia que en el territorio en que están El Estado no tiene una absoluta soberanía Como es el canon, digamos, del Estado-Nación moderno Que tiene el principio de exclusividad territorial, de soberanía nacional Y el Estado se convierte en la fuente del derecho, de las normas y de la gestión del territorio Ahora es contrapuesto a otras lógicas Que inclusive en el caso Amazon y en el caso Andino Tienen una cosmovisión diferente O sea, una manera de percibir, de sentir, de ocupar, de usar el territorio La escasa y en muchos casos inexistente comunicación entre el Estado y las comunidades indígenas y campesinas Y la forma unilateral en que se concesionó el territorio Ha creado muchos conflictos sociales en el país Según la Defensoría del Pueblo, en el Perú El escenario general de los conflictos sociales Está fuertemente influenciado por la dinámica de crecimiento económico que ha tenido el país Lo cual no ha implicado necesariamente El establecimiento de medidas que generen una percepción de bienestar social Y de representatividad política de ciertos sectores de la sociedad En efecto, después de 10 años de crecimiento económico continuo Y de 20 años de modelo económico de mercado libre Y a pesar de que la pobreza ha disminuido Hay todavía un amplio sector de la población Que vive en situación de pobreza y pobreza extrema Que no percibe que su calidad de vida haya mejorado sustancialmente Perú se ha convertido en un país, y lo dice la Defensoría del Pueblo Donde la mitad de los conflictos sociales que se producen son conflictos socioambientales Y dentro, si uno revisa la categoría de conflictos socioambientales Más o menos el 70% de los conflictos socioambientales son conflictos vinculados a la actividad minera Entonces, esta expansión está provocando una mayor conflictividad en varias regiones del país Tanto la minería grande, mediana, pequeña y la minería artesanal Necesita dos elementos básicos para desarrollar su actividad productiva Necesita controlar tierras, no hay minería sin el control y el manejo de grandes extensiones de tierra Y necesita recursos hídricos Y los dos recursos son, digamos, sumamente escasos Y antes de que llegue la minería grande, mediana, pequeña o artesanal Esos recursos han estado bajo el control y el manejo de poblaciones locales Principalmente poblaciones rurales Que cuando llega la actividad minera empieza a disputar el control y el manejo de estos recursos Entonces, sin duda hay una suerte de disputa por estos recursos escasos Que además en algunos casos produce desplazamiento de poblaciones Y desplazamiento también de actividades económicas Es el caso, uno ve en varias regiones donde está habiendo este tipo de actividad Donde actividades económicas, sobre todo las actividades económicas tradicionales Básicamente es la agricultura y la minería Se ven desplazadas por el crecimiento de la minería grande, mediana, pequeña y artesanal Si se realiza un estudio de impacto ambiental, un estudio de factibilidad Y donde se demuestra que los impactos van a ser enormes Ese proyecto debería ser desaprobado Sin embargo, eso normalmente no ocurre en el país Si uno se pregunta cuántos estudios de impactos ambientales han sido desaprobados De proyectos mineros importantes La cifra es ninguna, así de simple Porque hay, digamos, los estudios de impacto ambiental Se desarrollan bajo mecanismos claros Donde las empresas los controlan casi de manera absoluta No hay que olvidarnos que el estudio de impacto ambiental Lo hace una consultora Que es contratada y es pagada por la propia empresa minera Entonces, es un estudio casi de parte Y insisto que casi la gran mayoría de estudios de impacto ambiental Sobre todo los proyectos grandes no han sido desaprobados Casi todos son aprobados sin ningún tipo de control y exigencia mayor Entonces, digamos, el EIA, los estudios de impacto ambiental Como mecanismo de control y regulación no han funcionado Incluso eso lo aceptan organismos internacionales como el propio Banco Mundial Debemos remarcar que la violencia no es inherente a todo conflicto Pero esta constituye el punto culminante en una escalada de disconformidades irresueltas Lamentablemente, en el Perú no existe una política clara de prevención de conflictos Por esta razón, muchos de ellos estallan en episodios violentos La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Hace un llamado a las partes sin conflicto para que este sea resuelto en las fases tempranas Para esto, es necesario la voluntad política de ambas partes Y unos procesos de consulta transparente donde la población no se sienta engañada Y tenga al alcance toda la información necesaria para lograr un acuerdo Y que el Estado respete las decisiones tomadas por los pueblos durante estos procesos Ya que de los proyectos responsables, nos beneficiaremos todos los peruanos Bueno, bienvenidos otra vez El reportaje ha planteado una serie de pautas De puntos que en verdad son muchísimos Tal vez en este par de minutos que nos queda antes del corte Podemos ir abordando esto de los años 90 Y el tema de la situación económica en el Perú Si hubo un cambio, digamos, el reportaje plantea que hubo un cambio Digamos, en términos de abrirse hacia los mercados, hacia los inversionistas Es una propuesta que se tiene, digamos, en ese sentido ¿Cómo ustedes lo pueden reflexionar? Si es que el impacto continúa hasta ahora Si ese ha sido el derrotero de los 90 hasta ahora O estamos, digamos, matizando O hemos ido por otro lado O la transformación se está dando Bueno, yo pienso que si analizamos el proceso de la implementación del capitalismo neoliberal Yo prefiero hablar del capitalismo neoliberal porque el neoliberalismo no es algo realmente nuevo Es una profundización de un modelo que ya estaba en marcha Pero que entra en una nueva fase ¿Y qué son las características de esta fase? Bueno, una primera característica es que los espacios democráticos en las sociedades democráticas Son reducidos porque todo tiene que ser decidido por la técnica ¿No es cierto? Por la razón técnica sobre la cual el primer Valdés está hablándonos mucho Y que ya no serían decisiones políticas Entonces, ¿qué va a ser esta razón técnica? Incorporar cada vez más espacios físicos o dimensiones de la vida social en el mercado Para lucrar, para generar ganancia Entonces, ¿qué vamos a ver así? De que cosas que antes eran responsabilidad del Estado Y así responsabilidad de todos nosotros Empiezan a ser dirigidos por una lógica de ganancia Como por ejemplo los servicios básicos en países europeos O el servicio del agua que se intenta privatizar alrededor del mundo Bueno, la segunda dimensión clave de esto es que eso también busca abrir espacios físicos Los territorios, por decirlo así, al mercado que hasta este entonces habían sido cerrados a esta lógica Y en el Perú allá la minería juega un rol fundamental Empieza a llegar a espacios donde no hubo inversión hasta este momento Y estos son los raíces de los conflictos que empezamos a ver a partir del inicio del nuevo siglo Tal vez para un poco matizar, claro, eso es digamos el tema de ganancias y la propuesta Había un tema que enfatizar en relación con los cambios políticos, socioculturales Que hay con el modelo económico En realidad quienes se quedan y quienes en gran medida participan Y se ven inversos en un contexto de conflictos sociales Son quienes no se fueron, quienes no emigraron en los años 90 con el cambio de políticas Porque no hay que olvidarnos que hubo una ola migratoria sumamente fuerte De Perú hacia otros países latinoamericanos Y que no hubo una posibilidad de retorno A razón de la desproporción entre crecimiento económico y bienestar social Que finalmente es uno de los temas que surgen ahora con el tema de conflictos sociales En el caso socioambiental que implica ya a empresas Hay políticas de crecimiento Hay un marco normativo que favorece las inversiones Pero no necesariamente genera una percepción, una sensación de bienestar En la ciudadanía y en la credibilidad ¿Algún ejemplo de esta cuestión cultural que podrías plantear? ¿Algún ejemplo? Bueno, en la migración mencionas Pero en cuanto a los pueblos que se llaman ahora originarios A partir de todo esto, en cuestión de territorio Ahí también existe algún tipo de... Hay todo un cambio con la legislación ahí En primer lugar hay un despojo inicial que se tiene que hacer jurídicamente Para que no seas dueño o no tengas pleno derecho sobre tus territorios Y eso es... El derecho constitucionario, digamos Claro, si quieres verlo un poco como visión andina Es como que si tú tenías un esquema, una estructura para pensar Caipache, Ocupache, Hanampache Y de pronto te quitan una Que es un espacio importante, ¿no? Por ejemplo Bueno, Rafael, tú hablabas del tema de lo hídrico Pero digamos En Europa y particularmente en el país donde provienes Hubo un buen trabajo en términos técnicos Para recuperar, digamos Mira, los cambios económicos En el modelo económico Pero que fundamentalmente buscan reorganizar toda la sociedad Se dan en los distintos países alrededor del mundo Pero de distintas formas, ¿no? En algunos países son mucho más violentos Tipo Bolivia, Argentina y aquí Que en otros países Sin embargo, en los países europeos Esto definitivamente implica que Los partidos sociodemócratas De la famosa tercera vía Empiezan a deconstruir el estado de bienestar ¿No? Entonces eso también Son una serie de políticas de privatización Una serie de políticas De reducir los beneficios del estado de bienestar Que quizás habían sido excesivos en algunas dimensiones Pero que desde mi punto de vista Empiezan a afectar De alterar la calidad de vida también En los países europeos ¿Y en estos años estamos Está ya Europa en un franco proceso De retroceso del estado de bienestar? ¿Plantearías en ese sentido? El retroceso del estado de bienestar en Europa Empieza a partir de los fines de los años 80 Y en los años 90 Empiezan a ganar una fuerza Liderado por los partidos de centro izquierda Y allá creo que hay un tema muy interesante Que deberíamos ver Este modelo económico Curiosamente No solo es cuestión de derecha Es decir Cuando hablamos del extractivismo De la actividad minera Petrolera Como motor de la economía En el caso latinoamericano Eso ya no es Algo que solamente existe En los países que tienen gobiernos de derecha Está tan presente Bueno, Goudinus lo llama El neo-extractivismo ¿No es cierto? En los países que tienen Gobiernos de izquierda Entonces algo que ha pasado En todo este proceso Es que ya importa Menos que antes Qué tipo de gobierno tienes Porque existe una gobernabilidad Neoliberal Que no permite generar muchos cambios Salvo si hay una voluntad Voluntad política muy profunda Y una serie de condiciones sociales En la sociedad Que te permite impulsar estos cambios No sé Me imagino cuando Rafael me menciona esto El palcazo peruano La palabra que utilizaba Toledo Para hablar de algún tipo de política macroeconómica Que creo que es por ahí Por donde va el tema del chorreo No sé si viene Está vinculado a este punto Hay un tema en relación con lo que dice Rafael Y lo que vinculas tú O sea, tú tienes una estructura En donde el sujeto no necesariamente importa O en donde el sujeto es una pieza Y eso respecto a También a políticas públicas Tú puedes tener una política pública Pero finalmente su cumplimiento O el enfoque que se va a dar para que cumpla Depende del funcionario O sea, tienes una estructura Y tienes otra estructura Que muchas veces entran en contradicción O muchas veces se alinean O sea, el Estado finalmente es algo funcional A lo planteado macroeconómicamente Al final de cuentas Porque hay un proceso de reorganización del Estado profundo Que ha tomado obviamente un tiempo ¿No es cierto? Pero que genera que los bases del Estado Son distintos Pero a eso se vincula De que la propia forma Como ha empezado de funcionar nuestra democracia Y todo eso Tampoco favorece un debate político de fondo Y eso es algo que estamos viendo Yo me acuerdo a fines de los noventas Cuando a los principales científicos sociales Holandeses y politólogos Se los preguntó Estamos viviendo una democracia en Holanda En este momento ¿No es cierto? Una pregunta provocadora Y hubo una respuesta provocadora también De parte de los más famosos científicos sociales del país Que dijeron Hay muchas razones por qué creer que no es así Porque ya no es el pueblo Que decide sobre la dirección de la sociedad Hay poderes fácticos Para hablar en palabras de Cinecio López Que ya definen los marcos Pero allá también hay que anotar Que en América Latina particularmente Pero en realidad en todo el mundo Esto provocó también una reacción muy fuerte Por parte de los llamados movimientos sociales ¿No es cierto? A partir de los años 90 Acelerado al inicio del siglo XXI Surgen una serie de nuevos movimientos sociales Que corresponden a estos conflictos Sobre los cuales estamos hablando Que ponen en cuestión este modelo Justamente también desde miradas culturales Cosmovisiones distintas Como es el caso de los movimientos indígenas En Chiapas, Ecuador y Bolivia Que surgen en los primeros años De la década de los 90 Ya viendo el tema más latinoamericano Entonces la particularidad Siento que viene a ser El tema de los pueblos indígenas Y digamos la cosmovisión Y los recursos naturales El territorio En el caso peruano ¿Cómo ves eso? O sea, está haciendo El goya hablando del gobierno Y de los poderes fácticos Y las leyes Digamos, ¿cómo estás viendo Los últimos procesos En cuanto, por ejemplo Lo de la ley de consulta? Te lo grafico de esta manera Con un trabajo que hizo Estefano Varese En un texto sin mano Estoy llamado Autodesarrollo Que lo que hizo fue hacer El análisis De significados Y de conceptos Perdón En el marco normativo internacional El marco normativo nacional Y La forma de hacer política Con Aaron Boots Y lo que encontró Que tienes tres modelos Totalmente disociados O sea, ahí tú no tienes Ni multiculturalismo Para Latinoamérica El modelo multicultural Canadiense es cuestionado Y se plantea la necesidad De pensar en interculturalidad Ahí no tienes nada Los esfuerzos que se puedan Haber estado haciendo También tienen esos límites De traducción del otro De intérprete, ¿no? Ahí tenemos que preguntarnos Para un proceso de elaboración De un reglamento de consulta previa Y la elaboración Del proyecto de ley mismo Es desde dónde se está haciendo El que se está siendo elaborado ¿No? Y cómo se está siendo visto Aquel para quien se elabora Que finalmente es una imagen Un tanto violenta En ese sentido Porque es Desde dónde otorgo voz Y desde dónde otorgo La posibilidad de que el otro hable Y en un balance Están siendo, digamos Consideradas Incluidas A no ser que ya se comience A discutir Inclusive la palabra De la inclusión Estas voces O esta cosmovisión En el proceso Digamos como balance En estos últimos años Que has visto Hay un debate Y sí se está Hay esfuerzos Pero hay que Distinguir entre Un uso De un planteamiento De necesidad De políticas interculturales Como un mero formalismo Y el planteamiento De la necesidad De implementar Políticas interculturales Como un imperativo En el Estado Hay mucho formulismo Y no hay una necesaria Interiorización Y eso no da Sostenibilidad Eso por una parte Ese es un gran problema Pero se han dado Una serie de audiencias O sea En el tema De la reglamentación O sea Digamos Han estado participando Digamos Creo que hay seis organizaciones De los juegos indígenas Que han estado participando Entonces Pero crear un reglamento En un contexto Donde hay juegos De verdad Es bien complicado Hay esfuerzo Sí Lo que se trata De hacer Desde el punto de vista Desde el área De interculturalidad El viceministerio De interculturalidad Es La idea es ampliar Tener un marco Inclusivo Claro Saliendo del tema De la problemática Del concepto Pero sí habría Un esfuerzo En realidad Otra cosa Es cómo va a funcionar Otra cosa Es cómo luego La gente Lo va a interpretar Otra cosa Es el tema sociocultural Que va más allá De lo técnico No es donde La norma Se performa Donde cambia Y en donde Finalmente Se van a discutir Rafael Y en ese mismo punto Si tienes algunos El ejemplo peruano Pero también Tal vez hay otros En el nivel latinoamericano Mira Yo pienso Que el asunto Fundamental En el país En este momento Es que En la primera vuelta De las elecciones Un parte bastante sustancial De la población Casi una tercera parte Y que en los sitios Más pobres Y rurales Llega a ser Un porcentaje mucho mayor Se expresó Un deseo de cambio ¿No es cierto? Y ese deseo de cambio Fue proyectado En Oriente Humala Podemos decir Que bien O que mal Pero esto es Lo que jugó ahí Era un voto De basta ya Era un voto De que queremos Algo distinto Entonces La expectativa Que hubo En mucha gente Era muy alta ¿No es cierto? Y esta expectativa Fue fomentado Más con ciertos Gestos simbólicos Con el discurso De que Ahora va a haber consulta Ahora la gente Va a poder elegir Si va a haber minería O no ¿No? Todos sabemos De las imágenes De Orianta En Cajamarca Diciendo Que si hay que elegir Entre el agua Y luego Que elegimos ¿No? El agua ¿No es cierto? Entonces Esto es lo que Ahorita está empezando Desde mi punto de vista De expresarse A través De esta continuidad Del crecimiento De los conflictos Y esto es algo Que habría Que atender Como Estado Porque este deseo De cambio No va a desaparecer La gente Sabe que el país Está progresando Y la gente No lo siente Y aparte de eso Se están presentando Una serie de problemas Relacionados Con el medio ambiente Con la calidad del agua El acceso al agua Que están empezando A afectar ¿No? Y es ahora Es decir Ahora se debería Hacer una serie De cosas Que no están pasando Porque si no El escenario Se va a agravar Justamente Para ingresar Ya al tema De los conflictos Y este posible Panorama De que se pueda Agravar esto Vamos al corte Y volvemos Para seguir Abordando eso A ti Que te creíste El cuento A ti Que te creíste Que toda la verdad A ti Que te creíste El cuento A ti Que te creíste Que toda la verdad Este y todos los martes Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión En internet A las 7 El mundo de las tablas Sala llena Con Eduardo Adrián A las 8 Internet en la actualidad En código abierto Con Jorge Bocio Y Rolando Toledo A las 9 Conjuntura y sociedad En Cuéntame otra Con Fernando Viva Y a las 10 La lucha por la diversidad sexual Con 12 Conducta impropia Con Gio Infante Y solo por Mula TV Este y todos los jueves Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión En internet A las 7 El movimiento musical Underground En el vicio Con Oscar Soto A las 8 Un programa de programación Es Web Inc Con Antonio Ognio Y Germán Martínez A las 9 Una mirada alucinante De la realidad Después de todo Con Pedro Salinas Y a las 10 Conflictos regionales Bajo la lupa En el arriero Con Javier Torres Y solo por Mula TV Y solo por Mula TV Este y todo El cuento A ti Que te creíste Que es toda la verdad A ti Que te creíste El cuento A ti Que te creíste Que toda la ¡Avención del pueblo! 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 ¡Avención del pueblo trágico finalmente estamos como esto de gobierno había prometido mucho acerca al respecto en la campaña como tú mencionabas sin embargo ahora los conflictos siguen avanzando la defensoría sigue sacando los números hemos salido de uno de Sechura hace poco donde hubo tres muertos y ahora estamos de nuevo inmersos en otro no sé si es que estamos polarizándonos dentro de la polarización o a donde va finalmente esto hay una falta de previsión, toda muerte es inevitable en realidad con un análisis y una gestión del conflicto el gobierno de Entomala ha heredado un gran pasivo del gobierno anterior del gobierno de Alain García y las cifras siguen aumentando ¿no? ¿qué medidas hay? es decir, si tú tienes un conflicto necesitas un plan de gesto una forma de gestionar esa gestión implica que analices un escenario de riesgo que finalmente se da cuando la policía ingresa ¿no? no se le puede culpar cargar a la policía con toda la responsabilidad toda muerte y toda toda situación de violencia en conflictos sociales es resultado de una serie de corresponsabilidades y aquí es importante señalar algo que violencia no es igual a conflicto social ¿no? porque hay una cierta criminalización una cierta estigmatización de la protesta social que es un derecho y de quienes participan ¿no? ese es un primer punto para empezar a hablar de esto porque ahora estuvo el ejército claro eso es de conflictos pero en el programa anterior se mencionaba que bueno la defensoría ha sacado un promedio de estamos bordeando los 300 conflictos sociales ¿no? y este si solucionamos 10 conflictos anuales nos vamos a demorar digamos unos 25 años pero eso solo si solucionamos los que existen pero cada año comienzan a aparecer más entonces si cruzamos ambas variables pues en cuestión de años no sé a dónde llegaríamos con el tema de conflictos sociales tal vez nunca vamos a terminar solucionando los conflictos ¿no? y además yo pero a ver yo pienso una primera cosa que tendríamos que entender y que nos hace mucha falta es que los conflictos en sí mismos no son el problema es decir cualquier sociedad y más aún una sociedad diversa como la peruana con una soberanía media lograda como se dijo en un video anterior con conflictos históricos además casi todos los conflictos expresan también contradicciones históricas poblaciones que nunca han sido integradas realmente en la sociedad peruana ¿no es cierto? entonces los conflictos no son tanto de problema es inevitable que hay conflictos incluso el conflicto puede ser una expresión de la democracia pero justamente el sistema democrático se ha diseñado para poder procesar estos conflictos dentro de una serie de procedimientos e institucionalidades que están para esto y que empiezan a reconocer que las demandas de la gente son válidas pero que habría que contrapesar las demandas para hacer política sobre ello ¿no es cierto? incluyendo la gente en la sociedad en que vivimos bueno todo esto en el Perú no hay lo que hay en el Perú en este momento es que la gente que sale a la calle y muchas veces por razones que son tan evidentes como las causas a su salud el hecho de que sus tierras los son quitados ¿no es cierto? este tipo de gente está siendo no de cierta manera criminalizada de manera criminalizada de manera brutal ¿no es cierto? el tipo de portadas que puede poner correo o como se habla en los medios masivos es obviamente un proceso de presentar al otro como el enemigo ¿no es cierto? como el enemigo que tiene que ser aplastado entonces esa es la lógica con la cual seguimos teniendo los conflictos y Cajamarca es el ejemplo más claro de esto la forma como Valdez ha actuado durante todo el conflicto ha sido una forma de un conflicto entre dos enemigos en el cual uno puede ganar entonces tiene que aplastar al otro y esto más bien es que lo que lo que genera todo lo contrario ¿no es cierto? eso está en la base de la violencia excesiva eso está en la base de los muertos que hemos visto y eso también está en la base de los nuevos conflictos porque mucha gente en Cajamarca que sale a la calle no necesariamente está en contra de la minería mucha gente sí, también porque han vivido cosas si uno ha ido en Cajamarca uno ve cuáles son los maltratos que hubo pero mucha gente está allá porque se siente simplemente indignado por el trato que recibe de su gobierno y por el trato que recibe por empresas que vienen de afuera que se asientan allá y que no toman en cuenta la voluntad y la vida de la gente que viven ahí y claro digamos todo este tipo de violencia el punto más álgido digamos ese es la muerte pues finalmente los conflictos claro van a existir siempre son momentos de crisis digamos de cambio de diálogo pero que digamos en democracia se pueden procesar de cierta forma pero no como se está haciendo digamos ahora justo en el cual los conflictos socioambientales ya han llegado a tener en los últimos 5 años 73 muertos o sea te quería preguntar al respecto tenemos ahora 600 militares en Cajamarca digamos 600 policías digamos la defensoría ha llamado a que no se haga el uso de armamento letal ¿no? ¿cuál es más o menos el estado en el cual se encuentran digamos las fuerzas del orden en ese sentido? ¿cómo están actuando? Hay un tema que es bien importante el tema de orden interno de seguridad ciudadana le corresponde a la policía nacional del Perú no al ejército peruano si hay una intervención del ejército peruano habría que ver pues cuáles son los análisis que han hecho en sus planes y en sus órdenes de operación de la policía para que haya u otras autoridades para que intervenga el ejército que no es la fuerza encargada ¿no? porque por último yo puedo decir para caricaturizar algo dramático que debió ir la Dino después que la fuerza militar de la de la de la policía ¿no? que finalmente son el área militar no tienen un trato con el ciudadano día a día que es para lo que está preparada la policía ¿no? lo otro es que el ejército no enfrentar conflictos sociales que son situaciones muy complejas requieren un marco normativo y de un conocimiento estricto del uso de la fuerza por parte de funcionarios públicos en este caso de las policías ¿no? el uso de armamento no letal en manifestaciones en disturbios en conflictos sociales se deben llevar armamentos no letales y solo usar armamento letal en caso de un uso alguna de desproporción o en caso de garantizar la vida misma de el policía o de un ciudadano sin embargo con la presencia de la policía ese derecho no está no está siendo respetado y no se puede anteponer el bien proyecto minero al bien jurídico vida ¿no? y no se también esta otra reflexión Rafael sobre sobre la idea esta que los proyectos extractivos digamos que bueno en el país digamos se tiene mucha riqueza muchos recursos naturales al respecto y bueno la posibilidad es inmensa sobre el tema de la industria extractiva están dando un buen porcentaje del producto interno para el para el estado ¿no? y de los cuales están saliendo los programas sociales ¿no? la pregunta es este ¿cuál es este el costo que están teniendo los programas sociales finalmente este a raíz de esta de esta incursión de este tipo de industria con el grado de violencia que tenemos y hacia qué consecuencias en términos de violencia ya social podemos estar llegando ¿no? sí pero yo pienso que allá hay mucho pretexto porque salió una última investigación que indicó que incluso en el caso boliviano los nuevos ingresos por el aumento de los impuestos que pagan las empresas extractivas no son destinados tanto a los programas sociales mira yo creo que deberíamos empezar de señalar que en el Perú a diferencia que antes el dinero no es tanto el problema ¿sí? obviamente es bueno tener más dinero pero el estado tiene mucho dinero para hacer política y más bien no tiene la eficiencia para poder gastarlo bien en todos los niveles del estado no solo en los niveles locales y regionales como suelen decir desde el gobierno central en todos los niveles incluyendo los ministerios del gobierno central entonces ya hay un primer problema ¿no? el segundo tema que me parece clave es que aquí no estamos discutiendo si debe haber minería o no en el Perú yo creo que esto no está en debate por parte de casi nadie lo que sí se está discutiendo es bajo qué condiciones y en qué sitios en un país como el Perú que además según las investigaciones es el tercer país más vulnerable en el mundo ante el cambio climático en lo cual el recurso habla de hacer un problema tremendo dentro de 10 años en toda la costa y en la sierra uno no puede seguir entregando concesiones y aprobando ellas sin tomar en cuenta las condiciones generales del país sin tener procesos adecuados de ordenamiento territorial de planificación estratégica del uso de los recursos hídricos sin consultas sin haber pensado dónde va a vivir la gente sin haber pensado la producción agraria entonces lo que se está planteando más bien en los conflictos y eso quería llegar los conflictos también presentan propuestas programáticas de cambio lo que están diciendo los conflictos que son cada vez más intensos y difundidos es que necesitamos una nueva política territorial una nueva política de gobierno en las industrias extractivas que hace que esto pueda darse los otros marcos que al fin de cuentas serán más favorables para los distintos actores involucrados bueno el prácticamente la una pregunta siminal ya estamos acabando el bloque esto este a qué consecuencias lleva en términos de sociedad y violencia en primer lugar antes de responder algo muy breve a mí me parece que es necesario el replanteamiento de lo que entienden las empresas por responsabilidad social ¿no? ese es un punto que me parece importante al margen de trabajo de relaciones comunitarias entrando a lo que señalas pues hay como toda situación de violencia en conflictos sociales y los resultados muertos y heridos son corresponsabilidades un punto que también me parece importante señalar es el de la organización de la misma protesta había casos en donde también se entran como el caso del mercado de Piura por ejemplo o el Tagnazo donde entra gente ajena al conflicto que finalmente se enfrenta con la policía genera una imagen del conflicto social peyorativa y también mueran policías ¿no? dentro de las cifras de muertos también hay policías entonces eso también implica reforzar no solamente hemos hablado de empresas estamos hablando de Estado también hay que hablar de sociedad civil organizada ¿no? porque también tienen un papel importante los líderes en la prevención de situaciones de violencia ¿no? lo otro para evitar y llegar a ser una sociedad violentista en el caso de conflictos sociales es fortalecer las vías formales para canalizar los pliegos de reclamos ¿no? no es posible que un ciudadano se queje por algo importante los ciudadanos se quejen por algo importante y no reciba respuesta alguna si eso no se resuelve no se aborda vamos a tener gente que se va a movilizar por por distintas razones en general por la idea de una vulneración de sus derechos y solo para complementar esto justamente el caso de Cajamarca y las protestas que ya estamos viendo desde hace varios meses es un caso ejemplar al nivel del control de las protestas la organización de las protestas no hubo casi actos de violencia hubo un control muy fuerte por parte de las rondas campesinas de las organizaciones principales de los dirigentes principales y también es un conflicto muy programático porque es un conflicto que tiene propuestas muy claras sobre qué quiere proteger los cabeciras de cuenca prohibir el uso de sianuro y de mercurio y me parece que allá a través de la marcha nacional por el agua que realmente ha tenido un impacto grande en el país se está lanzando un debate urgente en el país y que es sobre el uso del agua entonces me parece que deberíamos ver de otra forma también los conflictos hasta ahora los actos de fuerza y de violencia han sido por parte del gobierno del estado no han sido por parte de los manifestantes ahora ojalá que no vamos a ver un desenlace mucho más violento bueno vamos a un corte y en el siguiente bloque tenemos a Rocío Sila por Skype y luego dos invitados más y bueno regresamos al corte a ti a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste que todo es la verdad a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste toda la ventilación no puedes no digas que otro la que no eso rico y de colores para todos este todos los viernes conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet a las 7 lo mejor de la salsa en oye lo que te conviene con Eduardo Lidia a las 8 amenas conversaciones con los más variados invitados conversando con Manuel Escorza a las 9 un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godoy y a las 10 nuestro programa deportivo Competencia con Diego Sato y solo Formula TV de lunes a viernes a las 7 de la noche conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet los lunes una mirada al arte a través de ventana cultural con Gonzalo Tello los martes el mundo de las tablas en sala llena con Eduardo Drensen los miércoles el mundo culinario en Provocarte con Teresina Muñoz Nájar Rosario Elías y Marielena Cornejo los jueves en Movimiento Musical Underground en El Vicio con Oscar Soto los viernes lo mejor de la salsa en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia y solo por Mula TV de lunes a viernes a las 8 de la noche conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet los lunes un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godón los martes Internet en la Actualidad Código Abierto con Jorge Boccio y Rolando Tolero los miércoles los chismes del mundo del espectáculo y las parándolas en Entroretida con Patricia Salinas y Marisa Chinó los jueves un programa sobre programación es WebIn con Antonio Omnio y Germán Martínez los viernes amenas conversaciones con los más variados invitados conversando con Manuel Escorza y solo por Mula TV de lunes a viernes a las 10 de la noche conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet los lunes un programa con igualdad de géneros en barra de mujeres con Coca Yáñez y Tienidador los martes la lucha por la diversidad sexual conducta impropia con Gio Infante los miércoles los derechos humanos en el tapete lo justo con Rocío Silva los jueves conflictos regionales bajo la lupa en el arriero con Javier Torres los viernes nuestro programa deportivo competencia con Diego Sarr y solo por Mula TV bienvenidos a la segunda parte del programa estamos con Víctor Quinteros del Instituto de Democracia de la Pontificia Universidad Católica del Perú que tal Víctor y con Rosario Giraldo del Movimiento Ciudadano para que no se repita ya Secretaría Ejecutiva bueno nos encontramos para abordar uno de los temas que también viene siendo hemos discutido en los últimos en este gobierno último que es el tema de la agenda de post-conflicto dentro de ella está lo que es reparaciones lugares de memoria y el proceso de judicialización tengo entendido Víctor que tú has desarrollado una investigación sobre el tema de los lugares de memoria en Lima y la vinculación con los desaparecidos ¿cuáles son los resultados que has podido encontrar en el trabajo? bueno te comento que mi tema básicamente es el tema de justicia ¿verdad? pero el tema de reparaciones reparación simbólica yo lo lo comienzo a ver a partir de una experiencia personal que es visitar Villa Grimaldi en Santiago de Chile y todo el recuento histórico o la significancia como espacio de memoria que tiene este lugar especialmente sobre desaparecidos los efectos personales las narrativas que uno puede encontrar a través de cartas fotos instrumentos efectos de las personas que fueron víctimas en Chile de la represión de aquellos tiempos entonces realmente yo te digo que cuando visité Villa Grimaldi esa experiencia me tocó realmente me sensibilizó y eso no había ocurrido durante muchos años acá en Perú ¿no? después de haber trabajado tanto tiempo el tema de justicia por más que conocía y estaba compenetrado con el tema y me pregunté ¿por qué? y quizás era por la ausencia de lugares o museos o casas de memoria que nos planteen estos espacios de reflexión de narrativa viva respecto a quienes fueron víctimas de desaparición forzada el drama vivo de los familiares ¿no? ellos son afectados no solo por la desaparición de hace muchos años sino por la incertidumbre que esto genera en estos tiempos que he encontrado en la investigación definitivamente que de alrededor de 108 lugares de memoria espacios físicos de distintas modalidades solo solo 11 son casas de memoria más del 50% unas 6 están en Ayacucho otras en otras regiones del país pero solo en Lima hay 2 ¿no? y no son de acceso público una ¿no? que es el museo de la de la Dincote ¿no? este museo de los efectos o o o instrumentos de sendero luminoso cartas homenajes a Abimel Guzmán sus lentes cosas personales de de este líder senderista y el otro es el lugar de la memoria que es un espacio no inaugurado y cuyo cuya planificación ciertamente es incierta así que no se sabe a qué está dirigido temática general tal vez pero no se sabe si es que hay un espacio para desaparecidos y el espacio de la Dincote como digo es un espacio cerrado no es un espacio abierto por tanto en Lima no existe esta conexión este espacio que permita que una persona se involucre con este drama la muestra fotográfica Lluyanapac no suple esta ausencia pues aparte de ser una muestra que trabaja el tema más general del conflicto solo tendrá dentro de toda la muestra unas cuatro fotos que vinculan al tema desaparecidos y en espacios distintos Amangélica y la foto del hijo desaparecido o la carta perdón del hijo desaparecido una foto más grande con personas en Ayacucho en Huamanga preguntando por el destino de sus redes queridos incierto en aquella época en los 80's la foto de Castillo Paez y sus papás en otro espacio y al final de la muestra el recorrido de Lluyanapac Amangélica y todas las personas que pertenecen a Anfacet que obviamente encarnan esta iniciativa que creó un museo en Huamanga pero no hay más no es una temática organizada dirigida a ese tema yo me pregunto por qué no es que soy sensibilizado yo o mucha gente que no nos conecta de repente hay una narrativa sobre el drama de regiones del interior la ojota la foto del vestimenta típica las personas que reclaman a su estilo en el idioma quechua el problema o la afectación directa por la violación de derechos humanos de que han sido víctimas yo lo veo y cómo me conecto de repente no lo comprendo a mí lo que me conectó fue ver efectos personales más cercanos a mi realidad y de hecho en Lima los hay la comisión de la verdad de hecho registra desaparecidos en Lima no en cantidad como en Ayacucho pero los hay estudiantes sindicalistas profesionales madres jóvenes pero eso no se ha trabajado es la experiencia que nos comentas bueno es una experiencia que muchos de las personas que están digamos de la urbe limeña pues es precisamente la que la que pueden también comunicar tal vez matizando el tema porque claro hay cierto tipo de niveles en la sociedad personas que están más vinculadas al tema y más y más en el movimiento ciudadano yo sé que ustedes han hecho un trabajo de recopilación de apuntes de los lugares de memoria y claro quienes hacen precisamente quienes llevan a cabo digamos el proceso de recordar de crear un lugar son finalmente las personas vinculadas a la afectación familiares o los mismos afectados tengo entendido que en este proceso participaron estas personas así es o sea nosotros comenzamos a trabajar desde el tema de memoria desde en realidad la campaña del año 2005 la caminata por la paz y el gran quipus de la memoria en ese momento los grupos impulsores que forman parte del movimiento comenzaron a propiciar que en cada uno de los lugares donde pasaba la caminata se generaran esos lugares hubieron alrededor de 20 lugares que fueron propiciados a partir del trabajo de esos activistas posteriormente comenzamos a tener la preocupación por llevar un registro y en el año 2007 registramos como 31 32 lugares finalmente en el año 2009 con IDPUC junto con Paz y Esperanza comenzamos a discutir la posibilidad de hacer un registro más grande entonces promovimos que los propios grupos impulsores vieran al interior de sus regiones que lugares habían y llegamos a registrar una centena de lugares de memoria la mayoría obviamente están en Ayacucho de los que tenemos registrados 35 están en Ayacucho en Lima también hay 30 y luego en otras 16 regiones ¿no? bueno son diferentes tipos de lugares porque son memoriales son placas son estelas en fin diferentes soportes a través de los cuales principalmente las organizaciones de víctimas han sido unas de las que han promovido mucho esto otro sector muy importante han sido ONGs relacionadas a los temas de derechos humanos y también han propiciado mucho esto obviamente por acciones de incidencia política que han hecho los propios afectados los gobiernos locales ¿no? yo creo que a diferencia de y en muchos casos como por ejemplo el ojo que llora que es una iniciativa privada ¿no? a diferencia de otros lugares como hablábamos Villa Grimaldi tiene un apoyo del Estado ¿no? y además este creo que en otros lugares se han producido más estos lugares en las capitales en el caso nuestro pues están muy difundidos en todo en todo el país si es que tenemos una digamos un gran número de lugares de memoria tú has mencionado el tema de los museos digamos la sociedad civil digamos que está vinculada vinculada a la afectación víctimas familiares ha participado e inclusive instituciones como el IDPUC ha participado también está haciendo investigaciones al respecto ¿qué sucede? entonces si tenemos tanta gama ¿qué sucede con un lugar de la memoria nacional? no sé si ¿cuál es tu en los últimos dos años? ahora hay un cambio digamos en tres comisiones en tres comisiones ¿qué es lo que podrías decir al respecto? curiosamente en el en el caso de casas o museos de la memoria precisamente a nivel regional es la iniciativa privada la que impulsa en algunos casos es mixta ¿no? pero en Lima curiosamente es este es pública ¿no? el tema de la DINCOTE es un tema que va con la policía ¿no? es cerrado y el lugar de la memoria claro es una cuestión de política más nacional hay una oportunidad de a través de ese lugar de la memoria tener un referente que integre las iniciativas más locales regionales ¿pero qué pasa? lo que tú mencionas es que de repente hay muchas verdades pues contrapuestas el mayor debate está acá en Lima ¿no? ¿es necesario que haya un lugar de memoria? no hay como digamos este es pensado a nivel nacional como desde el gobierno ¿no? que es digamos le da la legitimidad la oficialidad la representatividad y todo el plan integral de reparaciones de la comisión de la verdad al hablar específicamente del tema de casas de la memoria de acciones simbólicas ¿no? pero para el caso de casas de la memoria digamos que le da un poco de trabajo al tema o a la iniciativa privada sin embargo esto no excluye al ámbito público y por eso hay una política pública pendiente de implementar que es el lugar de la memoria ¿no? lo que yo me imagino se espera es que esto sea una realidad pero no una realidad que aparezca de la nada sino que sea realmente consultada y hoy día me pasé por la página web del lugar de la memoria y definitivamente información sobre ese proceso no la encuentro ¿no? Al respecto ¿crees que ya estamos llegando a una cristalización del lugar? o sea se tienen algunas construcciones pero para nosotros o sea el tema de los lugares de memoria son como dicen ciertos teóricos disparaderos puntos de apoyo donde se tiene que promover un debate o sea el sentido o el valor no es del propio sitio sino de lo que estos propician en términos de memoria y entonces nosotros incluso cuando se generó el lugar de memoria nos preocupamos de difundirlo de convocar a mucha gente para que pudieran propiciarse debates de la forma estética de cuáles debían ser los contenidos que debían estar ahí presentes y otra cosa con la que también hemos venido lidiando en los últimos todos en todas estas tres comisiones es en la importancia de que participen las organizaciones de víctimas que sean consultadas ellas mismas yo sé que creo que casi todas las comisiones han pedido que participen en algún evento pero en ninguno de los casos hasta ahora los han escuchado o han sido consultados respecto de qué manera quieren ser dignificados en estos espacios y para ir cerrando una pregunta que es ya muy coyuntural ¿cómo ven la posibilidad de que avance esta propuesta con todo esto que mencionan de la participación de las víctimas del tema de los desaparecidos en el actual gobierno? ¿qué está haciendo el actual gobierno esa pregunta para finalizar ambos? Víctor, tal vez comienzas el proceso no es fácil pero a ver voy a remitirme a las conclusiones de la Comisión de la Verdad cuál es el punto de quiebre el tema de las violaciones sistemáticas de derechos humanos eso es lo que un sector quizás de defensa del gobierno desde el aspecto más militar no están de acuerdo con esa conclusión pero lo que no no se digamos no se toma en cuenta es que la conclusión de la Comisión de la Verdad es que hay esta sistematicidad en determinados momentos y lugares y también se reconoce heroísmo en agentes del Estado y también en ronderos o sea hay aspectos que trabajar donde puede haber acuerdo espacios de memoria donde se puede graficar se puede narrar la violencia extrema de Sendero y el MRTA y también aquellos espacios lugares y espacios donde esta sistematicidad de violaciones de derechos humanos se dio como el caso Colina probado y ratificado a través de una sentencia judicial en el caso Fujimori pero esto se puede conciliar en un lugar o sea ya hablas de Colina o el el que llamaban el ayacuchano que era un soldado que era digamos que no utilizar ese tipo de sistematicidad también el MRTA eso se puede conciliar es la pregunta yo creo que el diálogo tiene varias etapas es absolutamente complicado el tema que planteas pero dentro de las etapas de acuerdo en crear una historia común yo pienso que se puede avanzar y ese diálogo que es absolutamente factible no es tan visible lo último es el espacio para conversar sobre el tema de la conclusión específica de la Comisión de la Verdad aunque sustantiva sobre sistematicidad en determinados lugares y momentos pero no podemos llegar al debate que planteas si no es una forma de salir de la pregunta si es que todavía no se ha recorrido los espacios de acuerdo porque hay una historia común que todos conocemos violación por ambos lados la misma pregunta para finalizar mira yo para finalizar y también para ligar yo creo que esperaríamos que este gobierno tenga recupere este carácter integral de las recomendaciones no solamente bastan generar lugares de memoria como el que tenemos este lugar nacional sino que esto debe ir acompañado con reparación con verdad con justicia justo este hace poco el ministro de justicia estaba hablando de una iniciativa en este sentido de del negacionismo no entonces si si estaríamos de acuerdo con el tema de una ley sobre negacionismo pero cuál es la verdad que se va a propiciar o que se va a legitimar por parte del estado creemos que falta todavía mucho por hacer son más de 30 años que muchas víctimas siguen esperando por justicia por verdad por reparación y cada vez con casos como lo que ha pasado recientemente con Movadef creo que como sociedad debemos ser conscientes de la necesidad y de la urgencia de trabajar el tema de memoria pero como una política de estado en las escuelas en el ámbito cultural desde la sociedad civil creo que hay mucha gente de muy buena voluntad que está trabajando en este sentido pero se requiere algo más desde el estado creo que eso es urgente bueno esperando que sea promisorio el futuro en el tema termina el programa y nos vemos el siguiente miércoles el 18 de abril con el tema de conga y bueno buenas noches a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste que es toda la verdad a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste que es toda la verdad que es toda la verdad que no todos no lo Zhong es podes no digas que otro la que hubo eso qué rico Siete colores pa' todos Gracias por ver el video